Estarán los reyes, los pioneros de la música norteña Yo también le eché con mi compa Chalino Igual, pero poquito diferente Tengo el alma enamorada, no más de pensar corazón De soñarme noche a noche, dueño de tu amor Tengo el alma enamorada, muy enamorada, mi bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Tengo el alma enamorada, no más de pensar corazón De soñarme noche a noche, dueño de tu amor Tengo el alma enamorada, muy enamorada, mi bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Y si tu corazón tiene otro amor, o tiene otro cariño Y que no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti Yo no sé si tú me quieras, pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando, me vas a matar No me digas tu mirada, porque yo la quiero soñar Si mi alma enamorada, a ti te quiere más Y si tu corazón tiene otro amor, o tiene otro cariño Y que no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti Y si tu corazón tiene otro cariño Y si tu corazón tiene otro cariño Y si tu corazón tiene otro cariño Y si tu corazón tiene otro cariño